Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Choran por ser feo y que un día son mi fe llora Cuando estará, alembra de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por ser feo y que un día son mi fe llora